¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo tú te presentas? Pues, wow, decir actriz conlleva mucha experiencia y mucha trayectoria. Yo quizás, sí, he hecho muchas cosas en el mundo de la actuación, pero no me proclamaría actriz. ¿Comediante? Puedo decirle que he hecho muchas cosas también de comedia, pero proclamaría comediante también. Yo creo que le faltaría respeto a muchas personas que se han fajado demasiado en esto de este mundo. Yo soy una apasionada del arte y ya. Y todo lo que tenga que ver con arte, vamos a tratar de hacerlo, vamos a aprender cómo se hace y vamos a seguir y seguir y seguir hasta que nos salga bien. Yo cuando empecé a hacer podcast, a mí también me daba cosita el nombre de podcaster. Porque como que, yo creo que llevo son como, ¿sabes? Dos o tres episodios, como que como yo soy podcaster. Exacto. Pero en verdad me daba cuenta que con el tiempo y con la gente que he estado aquí en todo tipo de diferentes nichos y carreras y whatever, en verdad el título te lo pones tú. Claro, eso es eso. Pero igual entiendo, sé que es un, sé que es un tema bien delicado porque también está la gente que es bien purista. Ajá. Y la gente como que no, cabrón, pues ya yo salí de una película, yo soy actor. Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Y no lo digo porque realmente quiera ser la más humilde o porque, ay, es que esta tipa es influencer y nunca ha estudiado, nunca ha hecho nada en el mundo del arte. Lo real es que no. Yo sí me he educado, yo estuve en muchas escuelas, con la especialista de bellas artes, en teatro. Estuve en la municipal de Vallabon con Johanna Ferrer y con Helen Iscadilla. También me dijo un pajarito por ahí. Cuéntame. Que te ganaste una beca en Televisa. Ah, sí. Me iba a ir para Televisa a estudiar. Cuéntame esa historia. Ay, mi amor. Ya que estamos aquí. Me iba a ir, yo estaba estudiando en una escuela acá en Gato Rey y ahí audicionaban anual. Ajá. Así el todo estudiante. ¿Y qué era la escuela? La escuela era high school, universidad. Era, yo tenía 19 años. Ok. Sí, estaba como en la universidad, exacto. Entonces ellos te adentraban allí, te daban como talleres y de una vez, pues si te veían para novelas, pues de ahí mismo te se acababan la escuela de Televisa. Ajá, ajá. No tengo el recuerdo como que bien preciso ahí, pero más o menos de eso se trataba. Nada, la cosa es que me acuerdo que se fue en noviembre a diciembre y estaba esperando a ver qué pasaba conmigo y ellos escogieron que una de las que estuviera allí fuera yo y yo iba a viajar. Qué brutal. Y yo iba a viajar en noviembre de ese año. Y pues. Y Televisa es como, ¿verdad? Como diría yo como que una de las cadenas más importantes de televisión o de películas allá en México. Yo diría que de novela. De novela. Ahora también de series. Televisa presenta. Exacto, es algo universal. Sí, sí, sí. Como que quien quiera que ver una novela va a pensar rápidamente en una novela mexicana. Ya. Pues nada, iba a ir para allá. Ajá. Y. ¿Y qué pasó? Y abrí las piernas. Abrí las piernas. Oh, Asel. Chicos, me preñé. Digo no, fue una colaboración. Sí, fue una colaboración. Una colaboración. Ese fue bien fuerte, fue un golpe bien fuerte. Yo estaba casada. Ok. Yo me casé súper temprano. Guau, a los 19 años tú estabas casada. Yo estaba casada a los 19 años. Y nada, me preñó. Y, ¿qué te digo? Sí. Y no, bueno, nunca volviste como que no se ha vuelto a dar la oportunidad de algo así como que. Lo que pasa es que para por lo menos esa escuela, ellos cogen esa cierta edad. O sea, ya cuando tú pasas de los 25 años, tú eres viejo para ellos. Ok. O sea, por lo menos en una descripción. Tienes que enamorarlos. Ir allá y enamorarlos. Y decirles, yo estoy, mira mi físico, whatever. Pero tú mandar una audición que tienes 30 años o que tienes 28, qué sé yo, ya está como que pasado. Y normalmente dicen hasta los 23, 26. Sí, por lo menos para ese tiempo. Sí, para ese tipo de cosas que también ellos están buscando. Pues, otra cosa que quería mencionar, vi, pude ver tu, fui a tu show de Nací Loca. ¡Ay, qué bello! No, así yo creo que estoy loca. Sí, exacto. ¿Te gustó? Me encantó. ¡Qué bueno! En verdad me sorprendí un montón. Y yo soy súper aficionado de la comedia. O sea, yo sigo a un montón de comediantes allá afuera. Es que fuerte. Yo bien, bien, ¿cómo te digo? Como que yo sé, soy fan también de muchos locales aquí. Sé que tú y Kiko son, tú y Kiko se fueron viral, ¿verdad? Lo de Joven y Randy. Sí. Recuerda ese día que Kiko. ¿Tú te acuerdas de eso? La fuiste tú. Esa es. Ah, que la fuiste tú. Y él es la tratecomediante también. Es perreadora. Sí, sí. Mira, pues me acuerdo que ese día Kiko me dijo, ah, ¿qué vas a hacer? Y yo, nada. Vamos para que se te ve yo, Joven y Randy. Sí, que ellos hicieron como 14 funciones en el Choli. Ajá. Exacto. Pues yo fui a la primera y a la última. Ajá. Entonces fuimos a la primera y Kiko me dice, vamos a vacilarnos esto. Esto es un perreo sucio. No nos vamos a sentar. Y la persona que yo sé que va a perrear conmigo todo el concierto eres tú. Y que no va a tener ni visiones y que se va a disfrutar esto. Por eso tú vas a ir conmigo. Pues dije, yo, las tres horas y media de concierto, eso no hubo silla que va a aguantar este trasero. Y estuvimos perreando y perreando y perreando. Y ahí nos fuimos viral por cómo perreamos al frente de la tarima, que yo creo que nos hizo Mikey Backstage. Ajá. Pues él lo puso y ahí pues todo el mundo lo empezó a poner. Lo que pasa es que de ahí nos llaman ellos mismos para que fuéramos al último concierto. Exacto. Yo vi, yo estaba ahí. Yo estaba en ese concierto. ¿Qué pasa? Que ellos nos dijeron como que, ah, los vamos a trepar en la tarima para que perreguen así de sucia. Dio una canción, dio dos canciones, tres canciones, cuatro canciones. Yo les decía a Kiko como que en verdad ya vamos a disfrutar porque esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Seguimos ahí y... O sea, ya ustedes los invitaron y ya ustedes se treparon o no se habían trepado. No. Ya esa última nos dijeron que nos íbamos, como nos fuimos viral el primer día. Sí, sí. Que nos íbamos a trepar ese último día a la tarima. Sí, querían recrear... Exacto. Pero como pasaron ya como diez canciones, era, y no nos habían trepado, yo le dije a Kiko como que, ah, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto están hablando mierda. Y nada, de momento estoy ahí volteada, yo no sé, yo creo que buscando algo, ¿no? Y yo, güey, no fue rando. Y yo empiezo a decirle a Kiko, ven, sube, sube con ella, sube con ella, y Kiko me empezó a hablar y yo... ¿Qué coño iba a ir a subir con peón? Sí, vamos, vamos. Y cuando te trepas en esa tarima, eso fue un descojón, porque es que tú no escuchas nada, no escuchas nada, todo, tú estás caliente, estás una energía, no, eso fue otra cosa. Y ahí pues perdias el milagro de Dios porque tú no escuchas ni la música ni lo que estás perdiando. Contra, y cuando, creo que en algún momento, no me acuerdo cuando, fue que hablamos en Manatí, hablamos con breve sobre tu show. Ajá, cuéntame. Que ya había sucedido. Y pues yo creo que tú me mencionaste así por encimita, me dijiste, no, no, el primer día como que estaba media, media mohosa, pero ya el segundo día estaba, ya me solté. Sí. Ese fue el que yo vi el sábado. Sí, fue el mejor día. Y obviamente, esto es de ti, ¿sabes? Es un show de comedia, ¿sabes? Que tú hiciste, entonces versus perrear al frente, ¿cuántos? 18 mil personas. Sí. ¿Sabes? O sea, en el día debió ser... ¿Qué comparación? Entiendo. Lo que pasa es que... ¿Qué fue más, qué fue, qué te dio más nervios? Eso o lo tuyo o, vale, me voy a perrear en una tarima que están viendo 18 mil extraños, que no, ¿sabes? Sí, yo creo que la adrenalina en el momento es muy diferente. Ya. Tú te trepas en esa tarima y ves tú a saber quién sabe que eres tú. O sea, nadie sabe que esa tipa que está perreando es Natasha. Sí, sí. Aunque sé que mucha gente supo que era yo porque por un largo tiempo estuvieron, ah, que si la perreadora, la perreadora. Pero ya un show donde todo el mundo paga para verte a ti, para ver qué es lo que tú vas a hacer, para ver de qué manera tú me vas a hacer reír, para juzgarte, y ahí te pone un poquito más presionso. Yo creo que a pesar de hacer una locura en el show y con miles de personas, para mí fue obviamente más tocado en mi show. Sí, y sí obligado, porque también viene de ti. Exacto. O sea, lo que tú escribiste, tus chistes. Y al, como te dije, el primer día, yo hacía mucho stand-up antes. Ok. Aquí, bueno, obviamente. Sí, en Sample, en Star Night, hay un montón de sitios. En Carolina hay otro sitio, no me acuerdo cómo se llamaba, en Positivo, aquí, que ellos les llamaron. Y obviamente, también la cultura del stand-up ha evolucionado de una manera... Sí, sí, demasiado. Y ahora hay corillitos y todo, como que diferentes de stand-up. Y experimentando muchas cosas, y eso está súper cool. Pero que yo siempre he respetado mucho el stand-up como tal. Y fue yo, tuve varios shows, y un show me quedó bien malo, bien malo, y por ese show malo, dejé de hacer stand-up. Y eso fue hace cuánto... Eso fue hace como ocho años. Sí, que eso le dice, yo creo que ellos le dicen chuletea, donde chuletea, chuletea, no embuste. No, chuletea es cuando... Exacto, cuando te te ponen la chuleta. No, yo me escocoté, como me saboteé yo misma, y yo dije, ah, de 10, uno malo, pues yo no sirvo. Yo no sirvo para esto, yo mejor me quedo haciendo mis sketches, esto, lo otro, normal. Sí, porque me imagino que tú tienes el control con los sketches, y tú como, ah, pues si tú no has usado, lo puedo editar, lo puedo volver a hacer y todo. Sí, en el teatro también, es como que tú puedes salvar algo, puedes buscar al público, ah, ¿qué fue lo que funcionaba? Pues esto, pues voy a hacer esto. ¿Tú cogiste clases de improvisación? No. Pero tú eres bien buena en eso. Tengo talleres de lo que me dio la escuela, pero que yo te había dicho, ah, estuve en el, ahora empecé en el taller La Lipi, con ellos a coger talleres de impro, pero los cogí hace muchos años, no es nada de lo que es ahora, pero sí, para impro soy, tengo la mente bien acelerada para eso. Sí, yo, sabes, cuando estaba, obviamente allí, sabes, cuando te he visto trabajar haciendo sketches y pendejas, yo me lo disfruto porque es como que, no, dame algo, sabes, como que, ah, dame esta botella y empezamos por aquí, o sea, y tu mente se va a millón y ya, y se van en tres, cuatro minutos y ese es el sketch, ustedes no hacen, no hay cortes, no hay nada. Y tú me vas a vivir trabajando, pues déjame decir esta frase aquí en la casa, ay, diablo, mano, déjame soltar y volver a decirla, pero, mano, en verdad eso, para mí eso es algo bien, eh, impresionante. Dejar la mente volar, y sí, o sea, hay que agilizar, o sea, eso son muchas cosas. ¿Eso es algo que tú siempre has tenido desde que empezaste o eso fue poquito a poco tú, como dices ahora, que dejaste la mente ahí? No, yo creo que siempre soy una persona bien espontánea. Ya. Y el tratar de, también fui bien fantasiosa, cuando chiquititas y creciendo, entonces vivía como con un multiverso diferente y a todo le sacabas algo, o sea, como que, ay, todo es esto, todo es esto, todo es lo otro, y yo creo que eso me ayudó, pero sí, obviamente también educarme y también saber que de aquí no, cómo no negar, cómo poner lo positivo para que la historia continúe, ¿entiendes? No cerrar puertas, son muchas cositas que se deben aprender para que esa improvisación se haga más real, más fresca, más rica. Sí, sí. En verdad, eso está bien cabrón y también, por ejemplo, yo que empecé, yo empecé 100% en esto como que a exponerme, fue en podcast, y yo me he dado cuenta que, pues, obviamente hablando a lo mejor, pues, soy un poquito más suelto por el hecho de que estoy a práctica, estoy a práctica, llevo cinco años en esto, pues, ¿me entiendes? Me siento más confiado, esa es la palabra. Pero obviamente como que cuando veo los, o sea, la gente que trabaja en teatro son como que, no, no, yo me voy aquí y entonces sacan una cosa, entonces eso es lo gracioso porque como este cabrón llegó aquí y por eso es que da gracia y por eso es que tú te lo disfrutas. Exactamente. El hecho de que, diablo, guau, cómo la mente de ellos llegó, o cómo se escaló cuando hay un grupo y está como que, de momento se escala algo bien cabrón que tú como que, guau. Sí, y siempre tocarle el centro de algo te voy a hacer pensar. Ajá. Eso es bien brutal porque de la nada vas a, de momento, tocar un botón quizás tuyo que no sabías que tenías que ir y prendiste algo. Eh, en tu, en tu show de comedia, tú tocas mucho historias personales. Ajá. Esa es la comedia más que tú te disfrutas porque también sé que, o sea, tú cantas, tú haces, o sea, no sé si te supones que lo digas. Yo no canto, yo entono. Tú entonas. Me encanta. Sí, 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 exacto. Tú. Yo puedo entonar y entono malo, pero. Pero, muñeca, escribiste una canción y la, ¿me entiendes? Para mí eso es como, ya, esto estuvo, estuvo funny. Estuvo chévere, sí, pero es que quizás también luego. Esos tipos de comedia que, pues, obviamente, que, pues, obviamente, con todos esos tipos de comedia, pues, montaste un show. Pero partiendo de la primicia que lo quiero hacer comedia, no lo quiero hacer bonito. Por eso es que quizás sale. Sí, perdón, gente. Es cruel pain, ¿sabes? No quiero ofender tampoco a los cantantes ahora. Y tú, sí, sí, yo canto como Adele, ¿sabes? No biggie. No, jamás. We need to be a casa. Pero, ajá, sí. So, ese es el tipo de comedia más que tú te disfrutas, de historias personales, o ese es el más fácil que se te hace. Bueno, realmente este show fue algo bien personal. Es como que no hacía comedia hace mucho tiempo y quería hacerlo algo en donde yo lo sintiera, donde todo fuera que lo pudiera contar tal cual. Ya. So, también viene mucho esto de las redes, cuando me ven por ahí porque mis videos son bien locos y, ay, pero es que tú no eres así, o, ay, que esto, y eso a mí me trabajó mucho. Es como que la gente siempre pensara que yo estoy en Pericá. O sea, ¿de qué punto yo capeo? Sí, porque estás como que acá en tus videos. Una cosa es un contenido. Exacto. Una cosa es un contenido que uno hace. Yo te entretengo mientras tú estás en tu casa, en tu cuarto, en el baño cagando, o sea, haciendo cualquier cosa, pero no necesariamente en mi vida, es como tú la vas a ver en las redes. Yo sí trato de ser muy transparente en lo que es mi pensamiento, o sea, yo no te voy a decir algo que yo jamás vaya a no hacer o whatever, pero sí hago muchos chistes y whatever. Y el que la gente estuviera tanto tiempo como, ay, pero ¿por qué tú no estás? ¿O por qué? Yo no uso droga. Yo soy una persona normal. Yo edito. Yo no me meto café por la nariz. Exacto. Yo no inhalo café siete veces al día. Entonces, yo empecé, o sea, y tengo un grupo de amistades donde yo le contaba cosas que pasaban en mi vida, y ellos en todo momento siempre dicen, es que eso no es real. Eso no puede estar pasando. O sea, es mentira, Natacha. Y yo, no, que esto pasó. Sí, tus historias son... Sí, son bien. ¿Qué carajo? No puede ser. Ajá, y te lo juro. O sea, tú viste un poquito de mi vida y hay un montón de cosas que tú te quedas como que esto no me puede estar pasando. Hay mucha gente que debería, dicen que yo debería estar muerta por las cosas que a mí me suceden, que yo te digo, ¿cómo tú no te moriste esa noche? No sé, yo siempre digo que tengo un ángel que estás harto. Lo están pagando doble, ya no sé qué, pero estás harto de mí, pero eso es maravilloso vivir, y no sé, de la manera en que me ha pasado todo, pues yo dije, este show yo lo voy a hacer con cosas donde yo las pueda, vivírmela. Y no hay una cosa que sea más íntimo mío que yo te lo pueda dar, tú la puedas disfrutar porque yo te lo estoy dando porque es de aquí. Y eso era lo que quería hacerse en ti. Volviendo a como que tú, más o menos tu trayectoria. ¿Cómo tú llegaste al remix? En carro. Bueno, todos los días y claro. Bueno, todos los días, ok. Y mira, pues te cuento. A la hora de mi vida, yo tengo un compañero productora, amigo, la isla, a mi lado, se llama Giovanni, Giovanni Rosa. Saludo. Entonces, pues muchas de las cosas que han pasado en la trayectoria de mi vida, pues él ha sido el que las ha puesto ahí, y esta pues fue una de ellas. Yo hacía teatro, yo las redes y toda esta cosa, pero le tenía respeto a la televisión porque la televisión es tiempo. Entonces, yo no sé si yo tenía como aquel timing de estar en televisión. Por más que la gente dijera, ah, es que lo tienes, eres muy buena, eres muy buena. No. Pero, o sea, pulsando ahí rápido, ¿a qué te... O sea, ya tú estabas en las redes y tenías tu audiencia más o menos... Sí. De hecho, yo empecé en el remix y a mí la gente me ha conocido por las redes, no por el remix. Yo no sabía eso. Sí. A mí, yo estaba con compañeros de remix por ahí, o miendo y whatever, y a ellos les decían, tú eres, ustedes son de remix, ¿verdad? Y a mí me decían, tú eres la de las redes. Ah, ya. En ningún momento con coja. Ahora sí porque lleva un poco más tiempo ya en la televisión. Sí, sí. O sea, no hay manera de tú arreglar, o sea, esto es el tiempo es dinero aquí. So, no es lo mismo hacer teatro, no es lo mismo yo grabar un video y editarlo diez veces. O sea, eso me daba pánico. Yo decía, uh, aquí esperan a que yo sea, puf. Sí, de una. Que de hecho, yo lo soy. Sí, literal. Pero, me saboteo, como que, ay no, y si a lo mejor no soy tan buena lo suficiente y me botan en una semana. No, lo puedes hacer. Lo que pasa es que uno mismo se pone sus barreras para no echar a las redes hacia adelante. Ajá, ajá. Y nada, el punto es que una de las que estaba en el remix me dice, mira, van a abrir audiciones. De pendiente. Qué brutal. Y yo cogí mensaje y lo ignoré. Y yo, qué chévere. Pues nada, se abren las audiciones y recuerdo que un día estaba en la casa y me llama mi hermana y me dice, ¿tú enviaste video para las audiciones del remix? Y yo, no, nada, pues prende el televisor que ahora mismo estás audicionando. Y yo prende el televisor y hay un video mío de mis redes que yo estoy... Que lo cogí. Ajá, de este día de Nacho. Es un personaje dominicano que yo tengo. Y dice, participante número dos, Natacha Ortiz. Y yo, y ahí mismo me llama Giovanni y me dice, me vas a matar, pero lo tuve que enviar. Qué duro. Y yo, ay Dios mío, ¿y qué hago? Al otro día, no, como a los dos o tres días me llama el Canal 4 y me dice, mira, que pasaste la primera fase, tienes que venir el lunes. Pero esto era un lapso de muy poquitos días y yo trabajaba de noche. Yo salía el lunes como a las seis de la mañana. Ellos me piden prueba de COVID negativa. Entonces, como que salía a las seis de la mañana, me levanto, voy al laboratorio, no pude hacer nada, pagué 100 pesos. Y yo, diablo, yo estoy gastando 100 pesos para estar en este programa. Yo espero que voy. Mientras que papenón, llegué al programa y me acuerdo que yo competía con tres hombres. Ok. Y yo no estoy para nada preparada. Yo vine a mi personaje del nene y yo lo que tengo es un sueño, cabrón. O sea, yo necesitaba dormir. Yo necesitaba dormir, yo no sabía que yo hacía ahí, yo no había elegido estar ahí. Pero por algo estaba ahí. Y nada, se dio la audición. Y lo único que me marcó esa noche y que recuerdo, bueno, fueron muchas cosas, pero lo más que recuerdo fue cuando Maneco terminó la audición y fue con Demi y me dijo, muy buen trabajo. Y yo dije, mmm, una buena señal. Sí, sí, sí. Ya la semana después, pues, salí seleccionada allí hasta que quedamos los últimos cuatro participantes. Los últimos cuatro participantes éramos dos nenas y dos hombres. Y ganó uno de los muchachos. Qué bueno que ganó, pero nos quedamos los tres, nos quedamos las dos nenas y es que ganó. Pérate, o sea que él, ah, porque escogieron más de uno, no era uno nada más. Él ganó. Ante la sociedad, él ganó su premio, que él ganó Objetivos Remix y que él se iba a quedar en el programa. Pero para la obra, gracias a Dios, pues realmente nos quedamos tres. Nos quedamos las dos muchachas que somos súper buenas y que también es bueno. Ok. Que es muy buena. Sí. Qué chévere, ok. Ah, eso fue hace poco. Yo pensé que tú llevabas ya tiempo en el Remix. ¿Cuánto yo llevo? Dos años. Dos años. Ah, eso es grave. Y entonces la diferencia de trabajar en las redes versus ahora en televisión, ¿lo has notado? Porque yo cuando Kiko estuvo por aquí, él siempre dice que él conoce los fans de redes y los fans de televisión. Distintos, completamente. ¿Y tú notaste eso rápido o me imagino fue con el tiempo? Al principio lo que son, vamos a llamarle tres, cuatro meses, nada que ver. La gente todavía no sabe. Y más que cuando, cada vez que yo grabo en el Remix, normalmente yo siempre tengo peluca. So, era bien difícil saber quién era yo porque yo vengo a salir de la nada y estar en los sketchs, me ven con peluca. Con peluca, ya. Siempre me ven con peluca. So, poco a poco pues se fue dando y el público es totalmente diferente, totalmente. ¿Y el público de acá ahí es natural? O sea, o es como que está abierto a gente o son amistades o familiares los que están, o no hay público cuando se está grabando. Había público. Después de lo del COVID se eliminó, se supone que ahora vuelva el público porque ya volvió guerreros y ya estamos un poco más normalizados. Ya. Pero se supone que ya entre público en las próximas semanas. ¿Cómo, viste, cómo es un día de trabajo en el Remix? Porque sé que pues obviamente me imagino que has adaptado un montón de cosas en tu vida personal y en las redes. Del fast pace que puede ser, porque, de lo que conozco y de la gente que se ha sentado aquí, pues es como que no, no, es que tienes que tener un libreto ya. O sea, como que es bien rápido. Sí. Versus como que ejemplo nosotros, el pace de nosotros en Casa de Creadores. Ajá. En el B&B, era como que, mera, ¿por qué quieren hacer? Bueno, pues esto, texto, ah, pues dale, pues qué sé yo, y cool. Pero. ¿Qué digo esto? Sí. ¿Grabar otra vez para decir esto? Sí, me entienden, no es lo mismo, me imagino. Sí, sí. Y el día que vamos a grabar, tenemos un ensayo, o sea, vas al camerino, al mar, todo esto, ya tienes tu ropa, del sketch, te mides todo, si algo está mal, se supone que estés antes, para que si algo está mal, lo que hacemos todos, que siempre estamos antes, claro que sí. Of course. Y nada, se hace un ensayo, yo te voy a ser bien sincera, yo casi nunca yo me sé salir de ese libreto día antes. Sí, que eso es improful. O sea, yo, es que, yo soy rápida para entender la idea. Ajá. Yo entiendo, ah, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Esta es la idea? Ok, yo hablo aquí y digo esto y digo esto, ok, pues perfecto, pues, entonces, ya sé, hay un teleprompter que te puede ayudar. Ah, qué cool. Pero, por lo menos yo, no me gusta saber el teleprompter porque siento que le pierdo atención a que si Kiko me cambió una línea y no le puedo responder por estar leyendo el teleprompter y se perdió todo. ¿Entiendes? Sí, todos estamos abiertos como que, sí, o nos tardamos quizás un poco más que otros en recibir cierta información o hacerlo de esta manera, pero yo creo que somos un buen equipo para estar ahí y sí, o sea, no es como que, no sé, no nos podemos tardar. Sí, sí, no. Eso es de una, a veces, qué sé yo, una palabra que a Soncha no le gustó, hay que volverla a grabar porque esa palabra puede pensar que aquel piense que tiene muchas cositas así que hay que tener cuidado. So, ves. ¿A ti te dan media training cuando tú entras a ese programa o no? A mí no me lo dieron. No, pero se lo han dado. Se supone que a los que ganen, sí, pero a mí no me lo dieron. Sí, porque siempre me ha intrigado que como que, que eso significa, pero entonces en verdad tú ves, o sea, la gente que está como que ya a cierto nivel, tú como que, y como ellos se expresan, tú, ah, ok, esta persona está media training y se nota bien cabrón. Sí, pero, pero eso. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, exactamente. Ya es como que, vamos a lo que necesitamos. Bueno, y, y obviamente, o sea, una persona como Sonchein, que yo, o sea, que básicamente es uno de los padrinos de la televisión aquí, que, 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 que se siente, que tú has aprendido a trabajar con lo que has absorbido, de trabajar con, con gente así que, o sea, que lleva años y años en televisión y en la industria del teatro. Mira, eh, lo primero es lo que todo el mundo te va a decir, ay, wey, Sonchein, voy a trabajar con él, porque a mí, no voy a ser bien sincera, a mí todo el mundo me lo dijo, como que, y no te da miedo, y te trata bien o te trata mal. Y la realidad es que, desde que yo entré, o sea, para mí fue mi tío, mi tío Sonchein, y me decía, ay, esto, yo nunca tuve esa pared, o sea, sí le tengo mucho respeto, y sí le escucho, sí puedo bajar la cabeza porque es lo de, es un maestro. Pero, pero, no tengo ese miedo de que si yo siento algo y siento que debo preguntarle algo, o cómo hacer esto, o cómo, no siento ese miedo de no preguntarle. O sea, mira, Sonchein, ¿tú crees que esto, esto? Ok, esto, esto, y esto, y yo creo que esa seguridad me ha dado tener una cierta confianza con él bien peculiar, como que, me llevo muy bien con él. O sea, hay compañeros que me dicen, ¿cómo tú tienes ya tanta, muy rápido, tuviste mucha confianza con él? Y es por eso mismo, porque yo lo hice ver como que transparente, esto es lo que, esto es lo que tengo, si tengo dudas te pregunto, pero no darle ese, ay. Y él puede estar, él puede estar. Ajá, es como que no, él es una persona igual que tú, y está ahí para ayudarte, y es tu maestro, y es tu jefe, y es todo, pero, o sea, si no le preguntas, y si no sales de esas lagunas mentales, nunca vas a estar en un espacio real de lo que, lo que está pasando. Ya. Porque hay mucha gente que le tiene miedo. ¿En serio? Claro. Me tiene miedo, es como que, ay, no, porque es que, o decirle esto, o esto, o lo otro, yo le he hecho, he dicho cosas haciendo chistes. Sí, porque lo que pasa, y no sé que me pueda hablar de esto, pero, ¿sabes? Lo que yo pienso de la televisión y la creatividad hoy día, que como que encajó en un chin, ¿sabes? Que por eso es que las redes, obviamente, desde que empezaron hace años, pues, obviamente, como que hay gente que prefiere, por ejemplo, a mí, se me han acercado varias veces, mira, qué sé yo, yo prefiero estar por mi cuenta, que como que me ponen una cajita. Pero, obviamente, y depende de la persona, depende del tipo, del talento que tengan y toda esta cuestión. Claro, pero a lo que le pueda sacar también, como que no se va. Claro, no, no, sí, 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 100%, pero a lo que voy es que, algo como el remix, que es como que, ¿cómo te dices? Que como que es algo libre, que tú como que, mira, pues, estos son los sketches, y les toca a ustedes darles vida a estos personajes o a esta historia. O sea, que, pero a la misma vez, hay ciertos, o sea, el talento está ahí, como que hay ciertas cosas que ustedes no pueden, ciertos temas, ciertas palabras, ¿me entiendes? Y ahí es que viene, y ahí es que viene el, ¿me entiendes? Y ahí es que viene el encajonamiento de, si esto fuera algo de redes, por ejemplo, que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay solo eso, sino que no hay, eh, ¿cómo te digo? Eh, ese cuadrado es algo corporativo, ¿sabes? O sea, no hay, no hay un cheque, no hay un jefe del jefe del jefe, no hay un board. No hay nadie que me pueda decir, no hay nadie que me pueda dar un memo, no hay nadie que. So, me imagino que tus compañeros, me imagino que, ¿me entiendes? Que a lo mejor ese miedo de que Sunshine a lo mejor no son tan abiertos, porque a lo mejor Sunshine es el jefe del jefe del jefe, pero él también tiene otro jefe del jefe, ¿me entiendes? La realidad es que es bien difícil, porque a nosotros también se nos hace complicado, eh, a veces leer los libretos. Y tú como, diablo, ¿cómo carajo voy a ser gracioso esto? Sí, que a veces son como que ideas antiguas, o machistas. Out of date. Y es como que, ¿y cómo tú me estás pidiendo que yo haga esto cuando yo estoy a favor de todas estas crisis, o todas estas cosas que están sucediendo? Es bien difícil, nosotros luchamos mucho con las cosas que tenemos que hacer ahí, pero tratamos de llegar a un happy medium, de acuerdo, ok, pero lo hago de esta manera. Igual, yo creo que al final lo que importa es que el programa funcione y damos, gracias. Ajá, ajá. So, sí, no, este... Que es la manera en que todos estemos cómodos. No, definitivo, yo me imagino que... Que al final les va a estar cómodos, y nosotros no tanto. Sí, sí, 100%. Está normal. No, pero también es parte de eso, porque igual debe ser bien complicado sacarle... ¿Sabes cómo encontrar ese happy medium? Debe ser un... Bien entretenido. Lo es. Yo trato de no llevarme todo personal. Ya. Bueno, no llevarme nada. Es que genuinamente no lo es. Exacto, es como que él escribe eso, él hizo esto, y yo veo muchos compañeros cogiendo lucha, whatever, y yo... Normalmente, a mí, te voy a ser piscicera. Mis papeles, tú vas a ver mi libreta todas las semanas, y van a decir, una muchacha muy sexy, Natasha. Una muchacha bien puta, Natasha. Una muchacha bien cafre, Natasha. Una muchacha sin ropa, Natasha. Hablando de... Muy sexualizada. Ajá, ok, pues háblame de eso, que quería preguntar eso. ¿Qué significa ser una mujer en televisión hoy día, y obviamente vivir con esa cruz? Bueno. Llevándolo desde tu contexto, cuando le pones cruz. Sí lo es, exacto. Como te dije, puedo estar muy sexy. Ok. Pero te puedo dar una actitud diferente a lo que tú me estás esperando. Entonces, te puedo voltear todo, y trato mucho de jugar con eso. Sí me vas a sacar a que me vieron las piernas, sí me vas a sacar a que tú sentido esto, pero no voy a ser una bruta. Te voy a analizar el texto. Voy a hacerlo de una manera en que pueda tocar algo de lo que yo quizás puedo pensar que puedo llegar a ser. Igual, si el personaje fue bruto, si el personaje es lo que es, en este mundo hay de todo. ¿Entiendes? Yo no estoy haciendo una cosa que no sea real. Tú ves un tonto, hay un tonto en la vida. Tú ves esta persona, hay de todo en la vida. O sea, que la llevemos a la televisión y hagámoslo, es lo que es. Es lo que es. No, llevarte nada personal y simplemente actuar. ¿Ya? Que para eso estás ahí, para actuar. Y eso es lo que te apasiona. O sea, ¿tú encuentras que eso es lo más que te apasiona a ti, crear o actuar? ¿O tú lo consideras como un mismo unido? Yo creo que a mí me apasiona la risa. Perrear. Perrear. No, las risas, mano. Eso es, yo veo a alguien sonreír y me vibra todo, todo es por dentro. A mí se me rompe todo, pero de una manera bien bonita. O sea, yo llevándolo a reír o yo viéndolo reír porque a alguien, eso a mí me rompe. Y yo creo que de ahí fue que yo partí de la premisa de que yo quería hacer reír. Ya. Sí, porque me imagino que de tantas escuelas y tanto aprendiste y tanto que te educaste en eso. Y siempre me encasillaban en la comedia. Ya. Sí, porque es algo que... Sí. Eso tomó tiempo. ¿Tú reconocer eso? No, recuerdo. ¿O fue bien fácil? Como, no, no, yo voy a hacer esto. Yo tenía 11 años, la primera obra de teatro formal que hice y era de unas viejitas. Unas viejitas que bailaban y decían algunas cosas y qué sé yo. Y mi viejita estaba con la boca abierta. Y desde ahí habló ese personaje, ok, pues Natasha es buena para esto. Y siguieron, 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 siguieron y por ahí para abajo. Y siempre fue en la comedia. Que he hecho... Trágica comedia, iba a decir. Que he hecho algo trágico, whatever. Sí, he hecho papeles muy serios, pero no. O sea, realmente yo tengo que ser sincera conmigo misma y yo me he dedicado a la comedia. Ya. ¿Cómo tú ves la comedia ahora mismo en peli, sabes, como que en Puerto Rico y Latinoamérica? Y apretado. Pero me gusta mucho la comedia española. Ok. Yo creo que son unas personas que la están partiendo viendo ahora. Ok. Pero bien duro, bien duro, bien duro. Me encanta. ¿Para las películas o como que los... Todo, todo. Los comediantes, los stand-up comedias ya, las películas, las series, como que se van, se van otra cosa, se van otra cosa. Yo creo que España, para mí, para mi gusto. Ajá. Y si... Esto es un poco serio, pero ya que estamos aquí... Ya antes. Si yo te doy el poder ahora mismo de tú cambiar la comedia... No quiero cambiar nada, dime. Las cosas como son. La comedia en PR, ¿qué tú harías primero? Como que ahora mismo tienes el puño de Thanos y puedes cambiar todo en PR. ¿Qué fue? ¿Dónde tú empezarías? Cambiar la comedia en la televisión. ¿La televisión? Claro. Siempre más. Claro. Es lo que ya sabes. La televisión está muy atrás. Ya. Está muy atrás. O sea, es para hacer tantas cosas maravillosas en la televisión. Para volver a hacer ese up. Ajá. Que esas familias se unan en la sala de la casa. A ver cosas que realmente estén pasando. O sea, cosas que tú veas y tú digas, esto es mi pueblo. Esto es lo que estamos viendo ahora. O cosas que hayan pasado antes, pero con una buena producción. Porque aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que no las quieren hacer o no tenemos las palas para hacerlo. Porque quienes están no se mueven. Van a morir ahí. Natacha, ¿qué podemos esperar de ti? Prontamente. ¿O qué quieres decirle a la comunidad? ¿O los que vinieron a verte aquí? Bueno. ¿Qué pueden esperar de mí? Mucho contenido. Obras de teatro. Vamos a ir al teatro. Quiero ir al teatro. Que disfruten. No, ya estamos. Tienen que irla a ver gente cuando pueda. Ay, gracias. Nada. Vamos a ver varios shows a través de la isla. Vamos a ver si nos tiramos pa' Orlando también. Uy, sí. Y nada, salen varias películas también que he hecho. Se supone que el año que viene. Vamos a ver que... Que no sea la primera y última vez que vengas. Espero que se repita. Claro, claro. ¿Dónde te siguen? Pues en la calle Bohemia. Mentira. Me pueden seguir en mi plataforma Natacha Ortiz Offi en Instagram, Natacha Ortiz en Facebook y creo que Natacha Ortiz Offi en TikTok. Gracias por venir. Gracias a ti, Juan. Nos pasemos hoy bien. Gracias a ti. Muchas bendiciones. Gente, ya saben, Don Juan del Campo en todas las plataformas. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Suscríbanse, comenten, denle a todas esas cositas y denle a la campanita para que les avise cuando saquemos más episodios. Y vamos a estar sacando mucho más ahora en YouTube primordialmente. Por eso a mi gente de audio no me he olvidado de ustedes. Es que a propósito, estoy haciendo un poco tarde para que tú sabes, YouTube tenga prioridad. Así que si no, a YouTube, suscríbanse. Suscríbanse a los que me están oyendo ahora. Suscríbanse. Nada. Gracias, Santiago. Natacha. Gracias, Santiago. Guío por todo y hasta la próxima. Seguimos. ¡Gracias!